Hola, te damos la bienvenida al canal de Ayporque, tu revista digital. Este es un canal en el que podrás encontrar información acerca de temas de salud, consejos de belleza y bienestar en general. Bien, en el video de hoy te queremos contar sobre un tema sumamente interesante y es sobre los calambres que una mujer puede sufrir durante el embarazo. Estas contracciones son un tipo de movimientos musculares que se forman de forma involuntaria y suelen ser muy dolorosos, que se producen con mayor fuerza en las piernas y que suelen atacar por la noche cuando el cuerpo está en reposo. Los calambres son el tipo de molestia que ocurre con más frecuencia durante el embarazo. Según los expertos, alrededor del 70% de las mujeres embarazadas pueden sufrirlos en cualquier momento del embarazo. Quédate hasta el final de esta cápsula informativa y te contaremos todo sobre las causas que pueden estar detrás de los calambres en el embarazo. Bien, veamos a continuación las causas que pueden estar detrás de la aparición de calambres en el embarazo. Número 1. Calambres en el embarazo causado por cambios metabólicos. El embarazo causa en la mujer numerosos cambios a nivel de todo su organismo. Entre estos muchos cambios se destacan los cambios a nivel metabólico, específicamente porque durante los periodos de gestación se produce un aumento del fósforo en el cuerpo de la mujer. Por otra parte, la cantidad de calcio en la sangre disminuye. Este hecho a su vez contribuye a la aparición de calambres. Número 2. Calambres en el embarazo originado por el enlentecimiento del retorno vascular. Esta es una condición médica muy común que se da durante el embarazo y se origina como consecuencia de la presión que ejerce el útero sobre la pelvis de la mujer. Esto genera normalmente la aparición de edemas y por supuesto de calambres o contracciones en las piernas durante el embarazo. Número 3. Calambres en la gestación causado por la corrección en el eje de la columna vertebral. Como hemos mencionado en el punto número 1 los cambios que se dan en muchos niveles dentro del organismo de la mujer y entre ellos la corrección del eje de la columna vertebral. Esto se produce como consecuencia del crecimiento del útero lo que a su vez origina la compresión de ciertos nervios en esta zona del cuerpo. Esto favorece enormemente la aparición de calambres durante los periodos de gestación. Número 4. Contracciones o calambres en el embarazo causado por el peso del bebé. Otro factor causal en el desarrollo de las contracciones es el gran número de lesiones que se producen en el torrente sanguíneo durante el embarazo. Principalmente debido a la presión que el peso del bebé ejerce normalmente sobre los vasos pélvicos. Lo que afecta claramente al flujo sanguíneo en las piernas y no en las piernas sino también en la zona del abdomen. Debes recordarte que durante el embarazo en las mujeres embarazadas circula un 20% más de sangre en sus cuerpos. ¿Cuándo se debe acudir al médico por la aparición de los calambres en el embarazo? Si bien la aparición de calambres durante el embarazo son de los síntomas más comunes que experimentan las mujeres y estos no deberían representar ningún tipo de problema grave, existen ciertos signos y síntomas que deben hacer que una embarazada acude inmediatamente al médico. Veamos cuáles son. Número 1. Si estos calambres se convierten en un dolor intenso en las piernas. Número 2. Si se presenta una hinchazón excesiva y repentina en las piernas y que empeora. Número 3. Si además de los calambres en las piernas se nota la aparición de un enrojecimiento o una sensación de ardor en las piernas. Número 4. Si existe una sensibilidad extrema en las piernas. Número 5. Si se nota un dolor que se extiende en la zona lumbar. Número 6. Si hay un aumento de volumen de la zona baja del abdomen. Bien, veamos a continuación algunos consejos útiles que te pueden ayudar a prevenir la aparición de calambres o contracciones en las piernas durante el embarazo. Número 1. Una de las maneras más importantes de prevenir los calambres durante el embarazo es a través de un proceso de alimentación adecuado, ya que una buena nutrición es esencial para reducir los calambres. Número 2. Mantente bien hidratada. Esto es esencial. La hidratación de tus músculos ayudará a reducir y a prevenir la aparición de calambres durante la gestación. Número 3. También un masaje en las piernas antes de acostarte es una manera efectiva para que te prevengas de los calambres. Estos masajes puedes hacerlos tú misma o pedir ayuda. Número 4. Incluye cantidades moderadas de calcio. Según los especialistas, una mujer embarazada debe consumir unos 1000 miligramos de calcio al día. Número 5. Es importante mantenerse activa. Es importante que tengas una rutina de ejercicios para embarazada, pero antes de tomar cualquier rutina debes consultar con tu médico. Número 6. Utiliza calzado que sea cómodo. El calzado cómodo ayudará a que camines mejor y por ende evitar la aparición de calambres durante el embarazo. Bien, hasta aquí ya ha llegado esta información que queríamos compartir contigo. En la descripción podrás encontrar los enlaces hacia nuestras redes sociales. Si te gustó el video por favor compártelo, regálanos un me gusta o cuéntanoslo en los comentarios. Por otra parte si estás viendo esto en Facebook dale like a la página y comparte. Recuerda que este es un video meramente educativo y no podemos sustituir la opinión de ningún profesional de la salud. Por último no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser el primero o la primera en enterarte de todos nuestros videos. Hasta la próxima.